Arquitectura. La carrera forma profesionales con dominio de las herramientas conceptuales y operativas de la disciplina, preparados para entender y diseñar su entorno desde una visión inclusiva y plural de la sociedad. La malla se articula en base al ramo central de taller. En total, son ocho talleres semestrales de carácter prácticos y un taller de verano de paisaje que se inician con temas generales. Puede optar por talleres de especialización que abordan temas de innovación, urbanismo, paisaje, concurso y prefabricación. Todas las demás asignaturas de la malla seguían por líneas formativas, paisaje, urbanismo, teoría y crítica, seminarios, tecnología y medios. Estas líneas tienen asignaturas de especialización optativas que permiten que en el cuarto año los y las estudiantes obtenan una mención en las áreas de paisaje, urbanismo, teoría, tecnología y medios. Damos la importancia al rol internacional que tiene esta carrera, ofreciendo la posibilidad de hacer talleres internacionales que combinan la experiencia de un viaje que recorre distintos destinos y el trabajo con estudiantes de otros países. Además, tenemos la posibilidad de doble titulación con la Universidad Magne-Lavallée en París. Contamos con una combinación entre una mirada social y plural, con énfasis en el pensamiento sustentable de la profesión y su relación con el paisaje, teniendo en cuenta el pensamiento creativo como una fuente de energía para poder desarrollar avances en la profesión, desde la innovación, la tecnología y la sustentabilidad. En arquitectura de la UDP, estamos pensando en los desafíos que vivimos como profesionales, donde queremos estar al centro de la discusión proponiendo soluciones para un mundo cambiante, desde una perspectiva inclusiva basada en el trabajo colaborativo y teniendo como eje el bien común.